Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este mini mini entrenamiento que les quiero hacer para explicarles cómo pueden hacer para convertirse en un Appointment Setter en 2023 y ganar entre 1000 y 3000 dólares al mes con un trabajo garantizado. Súper importante esto e incluso sin que tengan experiencia en marketing, en ventas, en Appointment Setting justamente sin que tengan ningún tipo de experiencia previa. Idealmente es mejor que tengan de marketing para que entiendan este mundo. Pero aunque no sepas nada, te vamos a enseñar literalmente el paso a paso para que lo puedas hacer y lo aprendas y cómo hacer si es que querés tomar el paso más adelante, cómo trabajar con nosotros. Ahora, déjame explicarte un poco los resultados que están teniendo algunos Setters que ya están trabajando esto para que veas que es más o menos real. Ahora, donde me muevo por acá, acá te muestro a Fabri que pasó de trabajar en una estación de servicio a ganar más de 1100 dólares como Setter y poder mantener a su familia. Acá es un clip de cuando dijimos que él vendió dos ventas de 3000 dólares y llevándose un 10% de comisión había facturado 600 dólares mientras dormía literalmente porque se levantó y le habíamos contado que había cerrado dos ventas. Después tenemos a Tomás, que es Mr. Boro, que vendió 350 dólares en 12 días y sus 100 dólares en un día. 130.000 pesos argentinos. Después le tenemos a Tomás Fredes que cerró su primera venta por 3000 dólares, él llevándose el 10% por lo tanto 300 dólares. Ignacio Pacheco cerró venta de 500 dólares, Nico cerró venta de 6000 dólares, Gonza agendó su primera llamada y Lucas le dice que ande preparando el Paypal. Tenemos a Isto y yo diciendo que Nico había cerrado su primera venta, Brenda hizo dos ventas de 500 dólares en un día. Piensen que llevándose el 10% de dos ventas de 500 o sea 1000, se estaría llevando 100 dólares en un día. Lo tenemos a Brian, que entrenando cerró una llamada. Lo tenemos a Julián del Canto, que agendó 5 llamadas en un día, ¿no? 5 llamadas en un día. Y después Julián del Canto arrancó el lunes con 4 reuniones agendadas, hizo objetivos de 2 a 3 por día. Tenemos a Jerry Brizuela, que metió su primera venta de 500 dólares y muchísimos más, que tampoco te quiero aburrir con esto, porque si no voy a estar todo el día. Volviendo a esto, te quiero explicar un poco para quién es esto, para quién es ser un Apoyment Setter. Esto es únicamente para gente que quiere empezar a ganar más de 3000 dólares al mes en las próximas 6 semanas. Si preferís trabajar un viernes por la noche, en lugar de salir a un boliche, a un antro, a un club, como le digas en tu país, si preferís trabajar un viernes antes que salir, esto también es para vos. Si tenés hambre de aprender una High Income Skill que te permita ganar en dólares, esto es para vos también. Si estás cansado de no formar parte de algo más grande, de no formar parte de una comunidad de gente que persigue sus sueños y que los logran, esto es para vos. Si sos positivo, obviamente si sumás y no restás también. Si ya me conoces y confías en mí, es súper importante también. ¿Y para quién no es esto? No es para vos si no estás preparado para dedicarte a este rol 6 días a la semana. Si sos alérgico al trabajo, no es para vos. Necesitamos que estés al menos 6 u 8 horas diarias. Si no te gusta la libertad financiera, si no soñás con poder cuidar a las personas que querés sin pensar en el coste de las cosas, si no te gusta esto, esto no es para vos. Ahora, ¿qué iba a ser? Nada, te cuento un poco. Antes de empezar el entrenamiento, te quiero contar en un minutito quién soy yo. Sí, seguramente capaz que ni me conozcas y entraste desde Instagram o te recomendó un amigo, capaz que no sabes quién es Agustín, quién es Agustín Nieves o qué es Growing. Te cuento así un poquito medio rápido, en menos de un minuto. Nací en Córdoba, Argentina. Me mudé a Estados Unidos a mis 18 años para estudiar en una universidad en Orlando. Igualmente dentro del fondo de mi corazón sabía que no quería estudiar en una universidad, pero mis papás, tipo tanto mi papá como mi mamá, estaba obligado a tener que ir a una universidad porque en ese momento estaba obligado porque no estaba haciendo nada que me justifique el poder dejar la universidad. En ese momento estaba ganando entre 100 y 300 dólares al mes, estaba trabajando como fotógrafo y no podía decir mamá, papá, no quiero ir a la universidad porque estoy ganando 100 dólares al mes. Mucho sentido no tiene. Pero ¿qué pasó? Que dentro de ese primer semestre que me fui a Orlando a estudiar, abrí mi primer negocio digital y pudimos facturar un millón de pesos en dos semanas que en ese momento eran como alrededor de 5 mil dólares y ese fue como el puntapié que me permitió a mí decirles che, mamá, papá, no me voy a dedicar a esto, gano más en dos semanas que lo que voy a ganar recibido. Así que pude dejar la universidad después del primer semestre para dedicarme 100% a mis negocios digitales. Y luego a finales del 2021, también teniendo 18 años, empecé vendiendo cursos sobre cómo crecer una audiencia en Instagram. Acá lo que me pasaba es que tenía muchos clientes muy demandantes, súper poco comprometidos y aunque les enseñaras a cómo crecer una audiencia, después lo que les pasaba es que no sabían qué producto vender o cómo venderlo. Y a raíz de eso, a partir de estos problemas que empecé a tener luego de vender mis primeras formaciones, lo que hice fue empezar a estudiar, a investigar, a invertir, pero no entienden la cantidad de plata que tengo invertido en mentores y mentorías que me ayudaran a mejorar mi producto y al fin y al cabo ser como mejor emprendedor. Y fue ahí donde descubrí el concepto de Product Market Fit, de prospección outbound, prospección inbound, appointment centers y creación de ofertas. Súper importante esta parte. Todo esto lo aprendí de Estados Unidos. No hay absolutamente nadie en Latinoamérica que esté tocando estos conceptos. Ahora, ¿qué pasó? Una vez armado con estos conceptos, lancé Growin, que es actualmente mi negocio de educación, consultoría, barra agencia también, en junio del 2022 y en cuatro meses lo escalé de cero, absolutamente nada de facturación, a 10 mil dólares al mes. Y fue en ese momento, cuando escalamos a 10 mil dólares al mes, que me di cuenta de la necesidad de tener un appointment center. Porque el momento en que yo, en mi cuarto mes, llegué a los 10 mil dólares al mes, estaba trabajando con un appointment center. Antes estaba entre 4 mil, 6 mil, 8 mil. Creo que fueron mis facturaciones de los meses anteriores. Pero estaba haciendo absolutamente todo yo. Tipo, sin ningún miembro, sin ningún equipo y demás. Ahora, lo que pasé es que me di cuenta de la importancia de tener a alguien que esté atrayendo atención a mi marca, que esté prospectando y que esté generando relaciones. Y todo esto, sin que dependa de las ganas o de motivación del dueño del negocio para hacerlo. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio, el mejor rol que puede tener es como manager del equipo, pero sobre todo como cara de la marca, como marca personal, como marketing y demás. No prospectando. Porque no es como un buen uso de su tiempo. Porque en realidad el setter no puede poner su cara. Pero sí puede prospectar. Pero el dueño del negocio sí puede usar su cara para hacerle el trabajo más fácil al setter haciéndose más conocido. Es como que funciona muy bien un dueño de negocio con un appointment setter. Entonces, actualmente, debido a la demanda de setters, nuestro negocio creció un montón, tenemos un montón de clientes y lo que nos está pasando es que estamos teniendo un montón de demanda de setters por parte de clientes nuestros como de alianzas también de growing. Y es por eso que estamos lanzando esta formación para no solamente equiparte con una habilidad de alto valor, sino que además darte un puesto de trabajo para que la puedas poner en práctica esta habilidad y puedas estar ganando más de mil dólares al mes en nada de tiempo. Ahora, déjame explicarte. Antes de explicarte qué es un setter, te quiero mostrar para que veas que es real. Este es nuestro procesador de pago de Stripe. Acá estamos, ponenle el... Te muestro la primera semana de enero desde el 1 hasta el 7. Esta es la primera semana hicimos más de 10 mil dólares. Se ven 9 mil porque tenemos otros procesadores de pago como Mercado Pago, Paypal, Payoneer, Transferencia Directa, etc. Pero no es que nos va mal, o sea, no es que nos va súper bien, pero tampoco nos va mal. Los primeros nueve días de enero hicimos 10 mil dólares, 10 mil 500 solamente en Stripe, o sea, solamente por tarjeta de crédito, así como para que veas que somos reales. Ahora, déjame explicarte qué es un setter súper importante y fundamental. Ya te mostré los resultados. ¿Cómo hago para compartirte? Te lo voy a mostrar de la siguiente forma. A ver si lo podés ver ahí. Buen cambio. Ahora sí. ¿No? Wait. Ahí está. Te lo voy a presentar de esta forma. ¿Cómo funciona un negocio high ticket? ¿Por qué te voy a explicar esto y no te voy a explicar cómo es un setter? Porque primero necesito que entiendas cómo funciona un negocio online para que después puedas explicarte cómo es que funciona un appointment setter. Ahora, en primer lugar, lo que tenemos, tenemos 5 pilares que definen lo que es un negocio high ticket. El primer pilar número uno es la atención barra tráfico o los ojos le llaman también. En Estados Unidos suele ser muy popular decirle eyeballs a como las vistas, las views, la atención y demás. Pero bueno, ¿cuáles son las formas de atraer tráfico o atención? A través de anuncios, contenido orgánico, prospección outbound, que el outbound sería llamar en frío, mandar mensajes en frío a gente que todavía no nos conoce, etc. Ahora, lo que nosotros hacemos con esta atención, con este tráfico, con estos ojos es nutrirlos con contenido que este contenido dentro de esto ya pueden ser reels, contenido de formato grabado, contenido en formato escrito, lo que sea, van a tener llamados a la acción o CTAs, también se los conoce. Y estos llamados a la acción lo que van a hacer es generar conversaciones que estas conversaciones se van a generar dentro de los mensajes directos del dueño con el objetivo de que agenden una llamada a esas personas que entraron por un anuncio, vieron contenido, entraron en el llamado a la acción, entraron a la conversación para luego meterse hacia una llamada de teléfono en donde se realiza una llamada, una hora y se hace un cierre de una venta de algún producto X. Puede ser una mentoría, una formación, algún servicio de marketing, lo que sea, no importa, pero lo que importa es que se vende un servicio. Y lo que pasa, ah, no lo están viendo, lo que pasa después es el último pilar que es la parte de la transformación. Una vez que el cliente compra, lo que pasa es pasa por este proceso de transformación que suele durar entre tres a seis meses dependiendo de lo que dure el servicio, en donde se le cambia la vida a la persona, se genera un testimonio que luego el testimonio se utiliza para atraer más atención y así es como da vueltas todo el círculo virtuoso de los negocios High Ticket. Ahora, lo que te voy a mostrar ahora son dos roles importantísimos, dos roles en términos de equipo que necesitas para que un negocio High Ticket funcione. En primer lugar, tenemos al closer. Ahí te spoileo un poco cuál es el segundo, pero yo sé de ahí que va a venir. El closer. El closer es básicamente la persona que toma la llamada de ventas, es una habilidad mucho más difícil que ser appointment setter, pero es un poquito más remunerada. Por lo general, ganan entre 10 y el 15%. Es la persona que agarra el teléfono y le vende a la persona que previamente tuvo una conversación con el experto que en realidad no era el experto sino que era alguien del equipo del experto que era un setter que el objetivo del setter es básicamente tipear mensajes ya sea en tu teléfono, en la computadora, obviamente sin mostrar la cara, sin crear una página web, sin tener que tener un negocio y lo único que hace el setter es seguir una estructura barra guión más o menos se lo puedo decir en donde el único objetivo es crear una relación con la persona para luego agendarle una llamada de ventas para que le vendan y al fin y al cabo le transformen la vida con el producto que se está vendiendo. Esa es toda la estructura de un negocio high ticket. Espero que se haya entendido. Ahora, ¿por qué es que existen los setters? Acá puse un dibujito de más o menos lo que se vería un setter. ¿Pero por qué es que existen? Básicamente, voy a mover, porque el problema número uno que tienen los dueños de negocio es que no tienen la suficiente cantidad de llamadas agendadas. Punto. Literalmente, no hay otra, no hay, no hay literalmente otra ciencia por la cual existen los appointment setters. Es solamente porque los dueños de negocio necesitan llamadas para vender y la única forma de conseguir llamadas y en cantidad y en calidad es teniendo a setters. Nada más. Volvemos a la presentación. Y ahora te voy a explicar un poco cuáles son las tres razones por la cual ser un setter es lo mejor que puedas hacer hoy en día. Número uno, porque es súper fácil de hacer para principiantes. Número dos, la demanda está explotando y llegar a más de mil dólares al mes se logra súper rápido. Pongamos, te hago las matemáticas súper rápido, imaginate que, para que me voy a poner en grande, imaginate que tenemos, dentro de Browing tenemos clientes que venden productos de mil hasta diez mil dólares por cada transacción básicamente. Imaginemos el de diez mil, ¿no? El de diez mil dólares te llevas un 10% de comisión, te llevas mil dólares por venta, ¿ok? Por lo general cada cuatro llamadas es que se logra una venta. Es decir, que te demoraría agendar cuatro llamadas en un plazo de treinta días lograr una venta y por lo tanto una comisión de mil dólares. A ese nivel es lo fácil. Tengo setters que agendan, creo que te lo mostré al principio, tengo setters que agendan cuatro en un día, cinco en un día, Tommy que agendó diecinueve, creo, en tres días, una cosa así. Obviamente, el único tema es que no todos los clientes venden productos de diez mil dólares. Por lo general rondan entre mil, tres mil y cinco mil. En un par de casos los venden productos bien bien high ticket. Entonces, llegar a mil dólares al mes te toma tres ventas. Por lo general te va a tomar tres, cuatro ventas al mes. Número tres, ¿por qué te conviene ser un setter hoy en día? Porque no tiene riesgo alguno como si lo tienen otros negocios. Ahora, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas cuando están buscando ganar plata en internet, cuando están buscando otra oportunidad, por ahí quieren salirse de su trabajo, quieren ayudar a su familia, quieren aportar, quieren ganar en otra moneda, por lo general en dólares, lo que pasa es que se meten a buscar diferentes oportunidades para lograr esto justamente. Y las más comunes que seguramente las conocen son Amazon FBA, Dropshipping, Marketing de Afiliados o Infoproductos o otras oportunidades, pero acá te estoy dejando las cuatro más comunes. Estas oportunidades no son fáciles de hacer ni tampoco son aptas para principiantes. Entonces, todas funcionan, acá te pongo la aclaración, todas funcionan, yo no digo que sean malas, sino yo digo que no son aptas para principiantes, todas funcionan, todas son viables. Ahora, bueno, acá lo dije de nuevo, no es algo que yo te recomendaría para alguien que no tiene experiencia. Y a la hora de elegir una oportunidad, si estás buscando con ganas de tener libertad financiera, de tiempos, geográfico y demás, necesitas ponerte a analizar y evaluar cuál es la opción correcta, cuál es la oportunidad correcta que tenés que tomar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer juntos en menos de 3-4 minutos. Vamos a usar 6 métricas para evaluar si esta oportunidad es para ti. Voy a hacer más chiquito porque si no, no se ve. ¿Cuáles son las métricas que vamos a usar? Vamos a usar ganancia por unidad, que básicamente significa cuánto dinero se hace por cada transacción. Vamos a usar el capital para iniciar, que es cuánto dinero se necesita para sacar a la luz tu proyecto. Vamos a usar la tercera, que son los márgenes, que es cuánto dinero realmente te estás quedando de la facturación que estás haciendo. La demanda, muy fácil, muy explicativo, es el número de personas que quieren comprar lo que estás vendiendo. Luego, la entrega del servicio, el proceso de entregar el producto o servicio que le vendiste a alguien. Y por último, el riesgo que se refiere, así bien dicho, bien técnico, es básicamente la posibilidad de que los retornos de una inversión que hiciste sean diferentes de lo esperado. Nada más. Ahora, vamos a hacer como si fuera una matrix de comparación entre todos los modelos de negocio, empezando por Amazon FBA, que básicamente, si no saben lo que es, consiste en inventar productos físicos por Amazon y dejar que la empresa sea a cargo del envío y de la atención al cliente. Ahora, la ganancia por unidad de Amazon FBA suele ser entre 10 y 250 dólares por unidad. ¿Por qué? Porque se están vendiendo por lo general productos físicos. y no es que a menos que estés vendiendo algo muy raro vas a ganar más de 250 dólares y por lo general rondan en ese rango. El capital para iniciar no está tan bueno porque la verdad que como principiante yo no tenía 5.000 dólares para invertir en stock, en productos para vender por Amazon. Los márgenes ganancia no son muy altos, ya Amazon de por sí por trabajar con ellos se lleva el 50% y la demanda varía. ¿Por qué es que varía? Ah, no se está viendo la palabra de riesgo. Ahí lo bajé. La demanda varía ¿por qué? Porque si tenés un producto que no lo quiere nadie chau, te quemaste con un producto ahí no sé cómo lo vas a vender pero ahora tenés 5.000 dólares en productos que nadie le interese nadie quiere. ¿Cuál es la entrega de servicio? ¿Es fácil? ¿Por qué? Porque Amazon hace todo por vos. Justamente se llama Fulfillment Buy Amazon que sería servicio hecho por Amazon básicamente. El riesgo es medio ¿por qué? Por lo mismo que te acabo de decir si te compras 5.000 dólares en chupetines que nadie los quiere comprar cagaste. Ahora, marketing de afiliados ¿qué es el marketing de afiliados? Es básicamente o consiste en vender productos de otra persona ya sean físicos o digitales y llevarte una comisión por esa venta que vino por tu parte. Ahora, la ganancia por unidad de nuevo entre producto físico y producto digital por lo general ronda entre 20 y 300 dólares. El capital para iniciar también vas a tener que invertir un montón de anuncios para hacer marketing de afiliados a menos que seas un influencer y tengas una audiencia grande pero como principiante no creo que seas influencer. Márgenes y ganancias son bastante bajos porque al no ser un producto tuyo solamente estás recomendando algo y la demanda es alta porque la verdad hay un montón de productores que quieren vender sus productos a través de afiliados la entrega es súper fácil porque directamente no lo haces vos sino que mandas con un link a alguien a una página de pago para que compre y el producto se lo encarga el dueño del negocio del productor y demás. Y el riesgo que no se ve no sé si sería alto sería como entre medio y alto capaz que me fui medio alto pero sí lo que puede pasar es que gastes 5 mil dólares ah ya sé por qué puse alto porque puede ser que gastes 5 mil dólares en anuncios y literalmente no hiciste nada o sea literalmente le regalaste 5 mil dólares a Mark Zuckerberg ¿por qué? porque si lo hubieses invertido en un producto en Amazon por lo menos tenés 5 mil dólares en productos pero acá tenés 5 mil dólares que los echaste a perder que literalmente los tiraste en anuncios y que nadie te compró pero bueno puede pasar luego tenemos tercer negocio tercer modelo tercera oportunidad que puedes llegar a hacer que es el dropshipping que consiste en vender productos físicos pero en vez de tener que manejar un inventario el envío del producto se hace desde el proveedor hacia el consumidor final es decir que el producto nunca llega a tus manos por lo general en los negocios de dropshipping sé que hay algunos que como que hacen el cambio de dropshipping a tienda más como online en donde tienen stock pero eso es otra historia para otro día la ganancia por unidad de nuevo por producto físico suele rondar entre 20 y 300 dólares es muy similar a Amazon esto capital inicial también es alto tenés que invertir mucho en anuncios y en páginas web para poder vender el producto a través de tu página web justamente márgenes de ganancia no son altos la demanda es bajísima hay una cantidad estrepitosa de tiendas online la entrega del servicio es más o menos difícil porque ahora tenés que conectar tu página web con el proveedor y asegurarte de que llegue y asegurarte de que si a la persona no le gusta que le puedas hacer un reembolso es un quilombo y el riesgo acá también es medio ¿por qué? porque vas a invertir bastante en anuncios vas a invertir por lo general no en stock pero si vas a quemar un montón de plata en anuncios y si tu producto es malo no te va a comprar nadie ahora por penúltimo tenemos los infoproductos los infoproductos son cursos online ebooks etcétera o cualquier tipo de producto de información que se venda en formato digital la ganancia por unidad de los infoproductos por lo general ronda entre 700 mentira entre 7 y 500 dólares me fui 700 un poco para arriba igual también hay infoproductos que se venden por 700 el capital para iniciar es para iniciar es entre 0 si sos un influencer si tenés una gran audiencia podés gastar 0 en tu infoproducto hasta más de 5000 dólares en lanzamientos podés gastar 5000 dólares de una en anuncios vas a gastar más de 5000 dólares etcétera y lo único que tiene bueno en realidad no lo único pero una de las cosas más buenas que tiene es que los márgenes de ganancias son bastante altos la demanda va a variar dependiendo de que tan bueno seas como marketer dependiendo de tu mercado dependiendo del producto que estés vendiendo es difícil de saber y luego la entrega del servicio es fácil por el lado de cuando la persona compra y lo recibe pero extremadamente difícil del lado del operador del lado del productor del lado del infoproductor en este caso crear un curso es sumamente difícil y de que la persona tenga resultados con el curso que estás consumiendo por lo general la mayoría de cursos son malísimos y no aprendes mucho de eso y no te llevas un resultado tangible después de haberlo comprado y el riesgo de esto es medio porque si te puedes gastar un montón de plata en anuncios como no también dependiendo y por último tenemos a la habilidad por la que estamos acá por la que estamos todos acá que es básicamente ser appointment setter que consiste en ser appointment setter ya se lo expliqué pero se lo explico de nuevo consiste en agendar citas con prospectos interesados en comprar un producto de un experto por chat nada más ahora ¿cuál es la ganancia por unidad de esto? ronda entre 100 y 1000 dólares por cada venta por cada transacción que se hace ¿por qué? porque como te digo los clientes de growing growing en sí las alianzas de growing venden productos entre 1000 y 10.000 dólares por lo general por lo general entonces tenemos no por lo general si la comisión es del 10% o sea los productos de 1000 a 10.000 se mantienen ahí no es que son más o son menos están en ese rango pero la comisión es del 10% por lo tanto si es de 1000 te estarías llevando 100 dólares si es de 10.000 el producto te estarías llevando 1000 entonces el appointment setter termina ganando por cada venta que logra entre 100 y 1000 dólares por transacción ahora ¿cuál es el capital para iniciar para ser setter? absolutamente cero lo único que necesitas es información y la única forma para acceder a la información es o te vas a Estados Unidos y pagas 10.000 dólares por un curso o aprendes por YouTube o nos pagas a nosotros creo que no hay otra estoy pensando para poder ayudarte pero pero no básicamente mira lo mejor que o sea cuesta cero pero te digo yo que vos me metería a la formación no te queda otra luego margen es ganancia 100% ¿por qué? porque literalmente estarías o sea literalmente no tenés ningún gasto de producto no tenés ningún gasto de inversión en anuncios no tenés ningún costo de mantener una página web de comprarte no sé una cámara para grabarte como lo estoy haciendo ahora ponele etc no tenés ningún costo la demanda de esto es altísima hoy en día o sea o sea no solamente es lo mejor para un principiante sino que es lo mejor literalmente o sea tenés ganancias de 100 dólares no tenés que gastar nada para iniciar en esto más que comprar la información para hacerlo y que encima si la adquirís de nosotros te garantizamos un trabajo que no hay nada más como como se dice como recompensatorio no sé cómo se diría para nosotros que poder darte un trabajo encima bien remunerado y yo siendo de Argentina entendiendo lo que lo que pagan por un trabajo normal que es miserable me encantaría poder darte la oportunidad de que puedas formar parte de esto y que tengas un trabajo garantizado así que nada está bueno márgenes ganancias 100% toda la plata que hagas te la quedas vos no se la compartís con nadie la demanda es altísima ya te expliqué que tenemos un montón de clientes tenemos alianzas en toda España también en México que son países primer mundistas México te diría que no pero igualmente están ganando un montón de plata la gente que está trabajando ahí y la gente que le compra a esa gente paga un montón por eso y al vivir en países un poco más tercermundistas te ves muy beneficiado por eso luego tenemos la entrega de servicio termina siendo muy fácil porque lo único que tienes que hacer es mandar mensajes con tus dedos con tu celular y el riesgo es nulo espero que se haya entendido volvemos para acá volvemos al Docs en donde te voy a seguir explicando un poco sobre setters lo que si vas a estar haciendo como setter es seguir un guion de DMs paso a paso con el objetivo de agendar una llamada en el calendario de un vendedor ya esto lo dije como 5 veces pero quiero que entiendas lo que es un setter es una persona que manda mensajes y agenda llamadas nada más literalmente nada más ahora que es lo que no vas a estar haciendo como setter no vas a mostrar tu cara no vas a hablar con alguien por Zoom o por Meet no vas a crear contenido no vas a gastar dinero en anuncios no vas a crear funnels no vas a crear páginas web nada y por qué es que te conviene ser parte de esto porque si te vas a Estados Unidos y vas a comprar una formación del mismo calibre que la de Growing actualmente está entre 6.000 y 10.000 dólares pagar por una formación primero que está en inglés y segundo que está en Estados Unidos y tercero que cuesta 10.000 dólares nuestra formación cuesta una fracción de lo que están costando en Estados Unidos y actualmente somos la única formación que te capacita como setter y te damos un trabajo garantizado en toda Latinoamérica como además va a ser guiado por un equipo millonario de 7 cifras que va a ser el responsable de llevar a Growing a más de un millón de dólares al año para 2023 te voy a estar entrenando yo personalmente te vamos a estar dando clases de mentalidad te vamos a estar dando clases de roleplay de simulacros clases de viendo como otros setters prospectan clases de ¿qué más te vamos a dar? de cómo generar llamadas justamente etcétera te vamos a dar el soporte es increíble dentro de la formación como también no solo el soporte sino la comunidad que hay o sea yo no te puedo explicar la buena onda que hay entre los setters que es toda gente que quiere mantener a su familia apoyarla viajar ganar en dólares todos tipos todos tirándose para arriba todos compartiendo sueños compartiendo objetivos ayudándonos para llegar a objetivos literalmente se armó una comunidad muy 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 zarpada dentro de la formación así que estoy honestamente ansioso por conocerte y que te puedas unir me partí lo que estaba diciendo bueno aparte de que te voy a estar entrenando personalmente también te van a estar entrenando los chicos los setters que actualmente están trabajando y además te voy a enseñar a que puedas aprender a crear dinero de la nada literalmente con el arte de agendar llamadas para que nunca pases hambre y cuantos más obviamente cuantos más resultados generes más dinero vas a ganar no hay límites en este rol este rol es literalmente para que comas lo que mates literalmente acá vos comes lo que matas si vos agendas vas a comer si no agendas no comes es así es súper meritocrático el trabajo y para algunos les puede gustar y para los que no no sé cerrarán la página buscarán otra habilidad más fácil pero más fácil que esta no creo que encuentre y si te convertís en uno de los mejores vas a tener la oportunidad esto está bueno de convertirte en un líder del equipo para el negocio que estés trabajando o incluso aumentar como decir como ascender de rol a terminar siendo closer de ventas ganando más comisión y teniendo al fin y al cabo más oportunidades de convertir gente en clientes que está súper bueno o quizás incluso no terminar como setter y terminar dentro de otro rol pero dentro de la misma empresa que pasó y puede pasar tranquilamente y también lo que vas a aprender es un conjunto de habilidades que si querés armate un curso te puedes armar un curso y la gente te va a pagar más de dos mil dólares por este yo yo soy uno de los que pagó los diez mil dólares en Estados Unidos así que créeme que con lo que te vamos a enseñar si querés puedes ir y te armas un curso y lo puedes cobrar a más de dos mil dólares ahora también lo que ya te dije vas a tener la oportunidad de rodearte de gente que actualmente está marcando la diferencia en el mundo y además se está haciendo rica mientras lo hace que hoy en día una de las cosas más importantes es tener plata ¿cuáles son los requisitos para esto? necesitas una buena conexión a internet necesitas una computadora necesitas un celular y sobre todo le vamos a hacer negrita a esto necesito que tengas responsabilidad y necesito que tengas constancia dentro de este trabajo ¿ok? lo otro si podés llenar el Excel si podés hacer eso pero necesito que seas responsable y que hermano o hermana en el que esté viendo el video no entienden la oportunidad que están teniendo ahora mismo no hay o sea si yo tuviera que empezar de nuevo si yo estuviera en la posición que estaba acá dos años en el que quería dejar la universidad y tenía que encontrar alguna forma de ganar dinero esta es la más fácil yo creo que en la historia de la humanidad para ganar plata o sea literalmente tenés que tipear mensajes en un teléfono agendar llamadas y cobrar en dólares no sé me parece lo más fácil de la historia pero bueno sé que hay gente que no va a tomar la oportunidad pero bueno ya no sé qué hacer con esa gente me pierdo me pierdo es que no es que usted no entiende lo emocionado que me pone esto o sea la demanda que hay increíble tipo literalmente increíble la demanda que hoy hay que hay hoy en día para hacer la cantidad de gente que está queriendo trabajar con nosotros porque sabe que tenemos C3 certificados C3 calificados para trabajar en su negocio y si estás acá y si no tenés no si no tenés trabajo pero si tenés un trabajo y no estás siendo bien remunerado si tenés un trabajo ya sea en Argentina en Chile en Uruguay en Colombia en México que por ahí no estás ganando tanto en Colombia también y querés ganar mil querés ganar tres mil dólares al mes poder ayudar a tu familia en poder vivir la vida que vos querés capaz que nunca te creyeron que podés ganar plata online y esta me parece que es literalmente la mejor oportunidad para que le digas che mira mamá mira papá mira lo que estoy ganando ahora trabajando como setter desde el celular literalmente es esta la oportunidad y si no preguntarle a los chicos mira la entrevista creo que abajo voy a dejar la entrevista con Fabri la entrevista con los chicos que ya son casos de éxitos en el programa de setters voy a dejar screenshots de la comunidad de setters de los chicos mostrando la plata que están ganando las agendas que están metiendo los éxitos que están teniendo las victorias y demás para que lo puedas ver abajo así que es eso requisitos generales computadora celular y por lo menos 6 a 8 horas diarias ahora cuáles son los próximos pasos próximos pasos necesito que agenden una llamada abajo de este video que complete unas preguntitas para que nos podamos preparar mejor para la entrevista y mi equipo o yo personalmente va a depender de eso de la demanda que tengamos vamos a tomar la entrevista para que puedas formar parte de growing setters si eres seleccionado para el trabajo te vamos a enviar un link de pago dentro de la llamada para que puedas entrar y quiero avisarte que el costo de nuestra formación puede que para algunos no sea barata pero es solamente para gente que está comprometida y quiere cambiar su vida ¿por qué? porque el dinero hoy en día es el filtro más grande que yo puedo poner para diferenciar entre la gente que no está comprometida con la que sí está comprometida y a mí me interesa muchísimo traer gente que quiere crecer que aporta a la comunidad que ya tenemos armada y solidificada dentro de growing y que al fin y al cabo me hagan quedar bien a mí que hagan quedar bien a mi negocio porque yo les voy a estar les voy a estar regalando oportunidades con otros dueños de negocio que me están buscando a mí justamente por setters y no quiero quedar no quiero darles personas que no están trabajando ¿se entiende? es por una cuestión también de de hacerme quedar bien y obviamente de que quiero gente que trabaje o sea no hay o sea no solamente que es la oportunidad más fácil del mundo que hay hoy en día sino que necesito gente que esté dispuesta a invertir en sí mismo porque yo soy fiel creyente de que que le invierte en sí mismo o sea no hay mejor inversión que en uno mismo y yo solamente quiero atraer ese tipo de personas yo solamente quiero atraer el tipo de personas que solamente invierte en sí mismo y que está buscando crecer y buscar un futuro mejor todo el tiempo si no soy de ese tipo de personas yo no te quiero dentro de mi equipo o sea honestamente no quiero que agendes una llamada si no invertís en vos mismo si no podés pagar por una formación que te va a dar trabajo no te quiero dentro de mi equipo entonces seguimos vas a conseguir un nuevo trabajo en dólares menos 45 días sí 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 y apenas realicés el pago te agregamos a la comunidad te damos acceso a un entrenamiento grabado como también te damos acceso a las ramas de coaching semanales que te dije que vamos a ver temas de mentalidad shadow prospecting qué más bueno las que te dije antes yo me olvido cuáles eran vas a ver otros prospectando en vivo lo vas a tener al manager de los setters que es Fabri contándote su experiencia tips y trucos para cómo manejar tu agenda y cómo estructurar las 8 horas de trabajo durante todo el día etcétera hay como un montón de cosas ah y también tenemos una llamada de networking todos los sábados en donde nos ponemos a hablar de desarrollo personal a contar historias a contar un poco en qué camino está cada uno y cómo nos podemos ayudar entre todos pero nada la verdad tenemos una comunidad súper buena estamos dando trabajo que está súper bueno estamos dando trabajo en dólares la gente lo ayuda para mantener a su familia para ayudar a sus amigos para tener una vida mejor para poder viajar para comprarse macbooks y iphones tan locos etcétera y nada más eso muchas gracias por el video que te viste un video de 36 minutos viene ahí y espero verte espero verte dentro y nos estamos viendo adiós